frutas guau mira qué buena pinta mira una naranja una mandarina una fresa un aránado una lima un limón y muchas frutas más como esa manzana linda me encantan estas frutas verduras mira cuántas verduras este es el ají este es el camote o la patata este es el rábano este es el ajo este es la zanahoria este es la lechuga y hay muchos vegetales más guau mira las frutas y los vegetales que bien hemos clasificado todas las frutas en su lugar y todas las verduras en su lugar muy bien que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirse a este canal y darnos un like en el mundo del david escribe que os digo elisabeth mera becerra para que encuentres mis vídeos y si y si encuentras un círculo azul con un aire sí que me es mi canal ahí podrás ver todos mis vídeos hasta luego que nos venga otro día